Tengo el corazón tranquilo Mi vida ha pasado todo Nueva criatura son Si quieres ser un hombre nuevo Tienes que nacer de nuevo Así dice el Señor Tal vez fuese algo raro O es que no me enfrentes Te lo explicaré Número uno Abre hoy tu corazón Número dos Pida perdón por tus pecados Número tres Al lado de mi Señor Y nunca te olvide De compartir esta receta Hermanos y hermanas Nunca nos olvidemos De lo que ha hecho el Señor en nuestra vida Tengo el corazón tranquilo Tengo el corazón tranquilo En mi vida ha pasado todo Nueva criatura son Si quieres ser un hombre nuevo Tienes que nacer de nuevo Así dice el Señor Así dice el Señor Al lado de mi Señor Y nunca te olvide De compartir esta receta Personal click Minuería Pues así dice el Señor No te olvide Fidel М Laboral Al lado de mi Señor No te olvide 판 Gracias.